Bueno, muchas gracias por recibirnos siempre y apoyar y acompañar este tipo de emprendimientos. Esto nació hace algunos años con la inundación del río Uruguay, cuando los vecinos del Soberbio, Panambí, toda esa zona fue muy afectada por la inundación, junto con el Changos Pasiuk, los hermanos Núñez, Fabián Mesa, y una infinidad de músicos que se han sumado en aquella oportunidad, ocurrió un hecho de muchísima participación ciudadana, pública, comunitaria, en donde se han recaudado y recolectado muchísimo de mercaderías, de ropa, de colchones, frazadas, bueno, cosas que fueron de utilidad para los inundados en aquel momento. Ahora ocurrió, lamentablemente, lo que es el conocimiento público, el desborde del arroyo de la Chancha aquí en la ciudad de Posadas, afectando a más de 200 familias y 100 familias o más han perdido todo. Obviamente es el Estado el que llega primero, es su rol, nosotros creemos que hay que colaborar también porque nunca es suficiente, porque estamos en un momento de crisis, a nadie nos sobra, pero siempre podemos compartir algo con el que más necesita. Así que se comunicó con nosotros el Chango Paziu, desde Buenos Aires, él viene por sus propios medios, con su acordeón, para tocar, para compartir una guitarriada, una juntada de músicos, no se trata de un festival, sino de un hermanamiento musical entre nosotros, y que eso sirva para que el vecino solidario nuevamente vuelva a mostrar su perfil y su buena voluntad en estas cosas. Bueno, esto va a ser mañana en la Plaza 9 de Julio, a partir de las 15, le vamos a invitar a toda la gente que se sume y que traiga lo que tenga, lo que pueda, ¿no? Sí, desde lo personal siempre es más fácil entender desde lo pequeño hasta lo máximo, desde una empresa que pueda colaborar con cosas, el que perdió todo necesita desde una silla, una mesa, se necesita cosas para la cocina, para la vivienda, pero también una pasta dental, ropa interior, toallas, bueno, cosas que puedan servir. Nosotros no aceptamos dinero, la gente que tenga el dinero va con ese dinero, compra en la farmacia, enfrente algo en la plaza ahí, y viene y trae su aporte. Todo esto lo canaliza el padre Barro, desde Cáritas, con el asesoramiento y el acompañamiento seguramente del Comité de Emergencia que se arma ante estos casos por parte del municipio, por parte de las autoridades provinciales en este orden, y creo que aquí estamos sumando más que las cosas que creo que son importantes, al fin y al cabo, esta expresión de la solidaridad que no tiene que dejar de ser algo que siempre caracteriza. Que forma parte de nuestra identidad, ¿no es cierto? Como el hermano y darle una mano porque por ahí el que más necesita es el que sabe que por ahí un jabón es necesario, un cepillo de diente, una zapatilla, una ojota. Sí, nosotros los músicos sabemos que siempre estamos permanentemente tocando en una escuelita, en un barrio. Creo que ese afecto que la gente nos brinda lo queremos devolver siempre tratando de armar y de organizar estas cosas. Yo creo que filosóficamente ese es el concepto principal. Después, todo suma, todo sirve. Y así como decía, hay desde una empresa que un montón de empresas que están participando, no quiere que se los nombre para que no parezca que es por publicidad. Y eso habla muy bien de mucha gente. Y sabemos el momento difícil que estamos viviendo, sin embargo, la solidaridad aparece. Creo que somos misioneros, eso es un sinónimo de ser solidario. Misionero por misionero. Bueno, entonces mañana, reunión de amigos y que venga la gente, que se sume a pasar un buen momento, a disfrutar. Bueno, ¿quiénes más van a estar a partir de las 15 en la Plaza 9 de Julio? Es importante decir que es a partir de las 15 la recepción de cosas. No se suspende por lluvia. Dijimos, estamos por los vecinos que se inundaron, que tuvieron lamentablemente esta situación, no nos vamos a achicar. Así que andamos buscando botas de goma, viste, todo. Si es que llega a llover, todo dice que sí, pero también creemos en nuestra buena suerte y en el buen corazón de todos. Los Chango Paciug, Los Núñez, Fabián Mesa, Susana Moreno, La Caterba, que es una orquesta típica de tango, un proyecto hermoso que están empezando a caminar y ya van a estar tocando solidariamente. La Misionerada, La Gitarreada, Ezequiel Garrido, seguro que me olvidé de alguien, Los Encina, Tito Molina, en fin, un montón de gente. Los músicos siempre estamos, pero creo que mañana no es por el cartel, no es por el festival, es por la juntada, por la posibilidad de compartir, que también es una cosa linda, ¿no? Que la gente vea que cuando el vecino necesita, sus artistas, el que más le gusta con el otro, el que no lo conoce, no importa, el más famoso con el más desconocido, ahí somos todos iguales debajo de una carpa si llueve, si no llueve en el escenario Tutti Rotoli, pero sí o sí estamos mañana, viernes, en la Plaza 9 de Julio. Gracias, José. A ustedes y a siempre al medio por colaborar con nosotros. También vale decir que esto lo estamos organizando entre músicos y periodistas y gente de la prensa, por eso tenemos tanta prensa ante esto, y que la prensa no es para nosotros, sino que alguien tiene que poner la cara, estamos acá, pero que esto es con el fin de Misiones por Misiones, por eso es que tantas notas, tantas entrevistas, esto también habla bien de los amigos periodistas y los medios de comunicación.